Bueno, un video pequeño para acabar Acabo de llegar a mi base y pues Nada, entré por acá arriba PIN Todo estaba lleno con puertas Y vale, entiendo que hayan roto esto con Acá hay un trabuco No tiene balas, ya se van a gastar todo y acá habían cosas Entiendo que se han llevado las cosas, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿cómo han abierto esto Si no tiene la clave? O sea, ¿cómo se han llevado otras cosas Si tiene clave? Es mi pregunta No sé Acá no tenía nada igual, estos cofres estaban vacíos Así que nada, acá tenía hornos con azufre Y tenía como 20 explosivos No, 60 explosivos Así que, bueno, no hay nada Dejaron la mesa de mezcla por acá Yo entiendo, ¿no? Bajaron por aquí, metieron acá Le destruyeron esta puerta, destruyeron esta puerta y entraron todo Esta puerta también Y esta puerta también Ahora, mi pregunta es, o sea, yo veo esto y digo Ya, pues, si vieron el azufre y todo, pero mis armas están abajo Entonces, digo, esto Acá no había nada igual Digo, abajo está intacto, no tenía nada Entonces, la puerta está ahí, ¿no? ¿Cómo? O sea, no hay forma de que bajen si la puerta está aquí, ¿sí o no? Ok, vamos abajo Y no hay puerta, digo ¿Cómo? ¿Cómo que no hay puerta? No hay puerta Simplemente no hay puerta Ah, por acá tenía cofres por aquí Y acá también había muchas cosas Y acá había un cofre con... A ver, ¿qué es lo que se va? Y se llevaron el scrap Se llevaron el scrap y acá tenía tarjetas En todas las tarjetas Fue bueno, no le importa Eh, la cosa es que... Hay alguien aquí Sé que me va a matar de esta manera Voy a bloquearlo con un cofre En fin Yo, Whatsapp En fin Eh, vale Acá había el loot Ya, bueno Entonces Eh, mi pregunta es ¿Cómo han entrado hasta aquí? Si no han podido romper esa puerta Ya, yo me pongo a pensar, ¿no? La dejé abierta Ya, ¿qué he escuchado? La dejé abierta Ok, la dejé abierta Pasaron y bajaron Ya, ganados Rambieron esta puerta Y esta puerta Llegaron aquí Vale, entonces Esta puerta nunca la dejé abierta Es imposible ¿Vale? Siempre está cerrada Y aparte cuando llegue Sigue cerrada Ahora tú abres esta puerta Un trabuco, mire Con balas, ¿ah? Con balas Aquí están viendo a mi compañero Se lo han looteado y todo, ¿eh? ¿Dónde ha llegado toda la...? ¿Hay comida? Se han comido todo lo importante Me han dejado la mierda Bueno En fin La cosa es que entro aquí Y aquí no pude haber entrado Si no está el trabuco Pero claro ¿Cómo está looteado? Mis cobres jugados no están aquí Llevo todo, literal Llevo todo Aquí había bazookas Había... Había un poco de todo, la verdad ¿Qué ha pasado? Pues, muy fácil Acá hay gente que tiene poder de administrador Los amigos del administrador Los amigos del owner Del dueño Del server Tienen poder de administrador Entonces Sacan cosas Se pueden poner en modo dios Pueden rushar Así como... Y bueno Si eso es divertido para ellos Pues chévere A mí en lo personal Me cabe un poco, ¿sí? Pero luego pienso Bah Lamentable, ¿eh? Triste Triste para poder Para rushar a una casa De esta manera No sé No sé cómo No sé cómo me siento Ahora mismo Porque... Puta ¿Qué voy a... ¿Qué puedo hacer? O sea Nada Ya está El 3G No más Ah Han roto una puerta Nada más, ¿eh? Una puerta Nada más han roto, ¿eh? Por aquí De ahí No sé cómo han entrado Por acá Pero si sigue cerrado Ya tenía otras, creo Tenía más El troco con balas Por aquí Se llevó todo Se llevó todo Para que se caiga la casa Sí, sí, sí Y nada Es muy triste Que haya personas Que jueguen de esta manera La verdad ¿Qué puedo hacer? Eso es toda mi aventura En rush, chicos Nos podemos ir todos A la mierda Anda a la mierda Si B A A A B B Gracias.